Gil Asterion Radio presenta Holy Metal. ¿Qué tal amigos seguidores de Gil Asterion Radio? Les habla Daniel Bessadell. Hoy tendremos en Holy Metal un especial de bandas underground en el sonido un black metal y death metal. Espero que disfruten esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Death, come to me, don't let me die ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!